Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. Hey que tal amigos, como están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Santos Laguna en contra de Atlas. Crack, deja ahora mismo tu buen like si crees que el equipo de Santos Laguna vencerá al Atlas. Comenta en la caja de los comentarios si crees que el Atlas vencerá al Santos. Quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo, pero antes suscríbete a este canal. Es muy importante que actives la campanita de notificación cuando te hayas suscrito y poco después crack, dejes tu buen like. Y ahora si comencemos. Y bueno amigos, continuamos con la actividad de la jornada número 5 de la Liga MX con este gran partido. Santos Laguna recibe en el estadio TCM al Atlas en punto de las 7pm hora del tiempo del centro de México. Y bueno amigos, ambos equipos han tenido un arranque de torneo bastante malo, ya que actualmente el equipo de Santos Laguna cuenta con 4 unidades. Esto cracks, posiciona al equipo de Santos Laguna en la posición número 16 y al equipo de Atlas lo posiciona en el último lugar, o sea en el lugar número 18 de la tabla general. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Santos Laguna, equipo que en 3 semanas viene de caer cuando se enfrentaron al equipo de la América en cancha del estadio olímpico universitario, perdieron 3 a 1. Y ahora cracks, como ya se los mencioné, están urgidos de puntos y es por ello que cuando se enfrenten al equipo de Atlas tratarán de sacar la victoria sí o sí. Por otra parte cracks, tenemos al equipo de Atlas, otro equipo que está bastante urgido de puntos, en 3 semana vienen de caer en su estadio en el estadio Jalisco cuando se enfrentaron a Toluca, perdieron. Y aunque ya cuentan con nuevo director técnico, Diego Coca por cierto, y bueno cracks, tal vez por eso también no funcionen. Y bueno amigos, el partido entre Atlas y Santos Laguna podrás seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports o bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook a partir de las 7pm hora del tiempo del centro de México cracks. Hemos llegado al final de este video, si te gustó no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios si te funcionó y nos vemos por un próximo video.